Exigencias que pasan por asegurar el presupuesto destinado por la PAC a las ayudas a la agricultura en la región, próximas a los mil millones de euros, atender al productor, limitar las hectáreas a la hora de percibir ayudas o evitar que haya trasvases de un sector a otro. Castilla-La Mancha se juega esta semana mucho en Europa y las exigencias son claras. No podemos perder ayudas, no podemos hacer que nuestros agricultores y ganaderos pierdan estas ayudas europeas porque representan una parte muy importante de su renta. Es verdad que el borrador que salió inicialmente es muy perjudicial para Castilla-La Mancha, que ahora se está haciendo un gran esfuerzo por darle una auténtica vuelta a ese borrador y por tanto lo que queremos es que se atienda la diversidad de cultivos, que se flexibilicen esas políticas medioambientales y que por tanto que se atienda al productor, que el productor sea un eslabón mucho más fuerte en la cadena agroalimentaria como lo está haciendo actualmente. Unas peticiones que desde Agricultura se espera se respeten en Bruselas, ya que aseguran en buena medida la renta del agricultor y el mantenimiento del sector agroalimentario en la región. Un sector que, por cierto, ha experimentado en Castilla-La Mancha en el pasado mes de abril un aumento del 17% de las exportaciones. Datos que ha ofrecido la consejera Soreano en el transcurso de la visita que ha realizado a una empresa de piensos de Toledo. ¡Gracias!